Por supuesto, encantado, encantado de ser parte de este proyecto, encantado que llegue este día, que estemos otra vez reunidos, todos contentos, emocionados de volvernos a ver, y sobre todo de disfrutar del primer capítulo. Oye, la verdad es que ahora los streaming dan como más oportunidades a que el público ve historias más arriesgadas, ¿no? A ti te gusta siempre hacer personajes bastante intensos. ¿Este personaje cómo es? ¿Cómo lo defines? Igual es un personaje muy complicado, muy complejo, es un tipo astuto, encantador, es narciso de catálogo, es empresario de oficio, y la verdad es que es una maravilla poder interpretarlo. ¿Cómo salir de esta parte de personajes de mucha comedia, que es lo que está acostumbrado a México, y de repente dar uno bastante más serio? Pues la verdad es que creo que los actores, justo ese es nuestro trabajo, ¿no? Poder trabajar en todos los géneros, y bueno, ahora que están haciendo tantos proyectos, que hay tanto contenido, y que están, obvio, tocando como todos los géneros, pues es una gran oportunidad para las actrices, para los actores, para todos, para los guionistas, para todos los que nos dedicamos a esto. Ahora, imagino que también agradeces que hay más champa para ustedes, los actores, porque hay Netflix, Beats, Amazon, Paramount, o sea, un chorro ya de... Pues sí, pero como decía, creo que es una gran oportunidad para todos, ¿no? Para hasta... o sea, para ustedes también. Para tener más eventos, más alumbra. Para todos los que nos dedicamos a esto, creo que es una gran oportunidad, ¿no? Porque evidentemente hay tanto contenido, que la competencia cada vez crece y crece, y las cosas, pues obviamente las intentamos hacer mejor, ¿no? Oye, ¿y cómo vas con tu relación con Silvia Navarro? Tan bonita que es en Twitter y tan, no sé, que nos hace suspirar, pero lástima que no, pues. Pues Silvia y yo somos amigos, muy amigos, nos queremos muchísimo, la amo con todo mi corazón. Es de las grandes fortunas y de los grandes regalos que nos da, a los que nos dedicamos a esto, ¿no? Que tenemos oportunidad de hacer familias en cada proyecto, ¿no? Entonces, pues evidentemente Silvia y yo hemos trabajado juntos, nos adoramos, somos muy, muy carnales. Y hasta bromean, ¿no? Eso está padre también. Y bromeamos siempre, somos amigos, siempre bromearemos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.